Hola que tal, muy buenas a todos, continuamos con las ediciones de Lara Croft y el templo de Osiris Estamos en este punto de control donde encontramos esta nueva tumba Y vamos a tener que buscar y seguir buscando para enfrentarnos, yo creo que el último personaje a ser En la edición anterior, creo que la edición anterior fue, o la ante anterior Bueno, la cosa es que destruimos a Sobek, ya, un personaje, un personaje del agua Oh, y bueno, la cosa es que lo destruimos todo y más o menos se pudo entender la temática del juego En ese caso, cómo matarlo, lo entendí, así que salió bueno y vamos a operar en esta... A ver, a ver, ¿por qué no tengo...? Ahí sí, bien, vamos a continuar en esta tumba nomás, no hablemos mucho Ahí sí, sí, justamente, yo vine para acá para explorar nomás, no sé qué cosa había, pero era hacia acá ¿Hubo personajes? Vamos a buscar cuatro Cuatro, 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 cuatro Bien, vamos a recoger un poco de gemas para poder abrir después Recuerden que tienen que recoger gemas para recolectar los cofres que están al final cuando uno elimina a un personaje Bien, esperemos a ver Bien, ya, la cosa es que estaba contando de que... En la edición anterior también encontramos un personaje donde había que solamente matarlo nomás para conseguir una pieza Así que eso fue lo que se pudo hacer en esa edición Vamos a ver, vamos a ver qué se... No, subete No te caigas Ya, ¿qué hay que hacer con esto, eh? Vamos primero a matar a los personajes y de ahí vamos a ver qué cosa... Uh, gemas, gemas Mira cómo caen las gemas, ¿por qué? No, debería hacer eso, debería por menos... Ah, esta hay que dejarla acá Para que se detenga Ahí, y una más Bien, vamos No, 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 no Casi, casi Vamos a ver acá No entiendo por qué se... Ah, hay que... Fletar dos Ahí sí Ah, sí Está bien Mira, yo me... Uh, casi se cae Uh, no Ok Ay, 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 no Hay que tener cuidado con esas cosas porque esas te congelan Te deja más lento Uh, ahí está Vamos a... Tienen que presionar dos y le dan a estar luces Ah, ya Ah, acá hay algo Espera, a ver Vamos primero a dispararle a esto Ah, ya, ya, ahí se detiene Ahí sí Se detiene Pinchamos dos No, tiene que ser A ver Eh, número uno Vamos a tener que dejarla como diagonal Algo así Ahí Ahí, a ver Sí, es cierto Ahí sí Bien Hay que dejarla un poco diagonal No tan Ya Número Ay ¿Y esto? ¿Un francotirador? What the fuck? Oh, qué buena Ah, eso me iba a fijar Eh, vamos a presionar esto Quería ver Eh, había... Tengo otras armas que encontré Bueno, tengo bastantes armas A ver, qué tengo aquí Tengo un lanzagranada Lanzagranada pesado Lanzallamas Rifle, francotirador Metrallador Pistola metralladora doble Pistola Ah, esta Voy a equipar esta A ver Y esa Voy a cambiarla por Un fusil de asalto ¿Y esto? Ah, esto no se puede El anillo Uh, tengo bastante anillo Anillo de refuerzo Vulneración de daño Y arma defensa Menos defensa Pero más daño de arma Resistencia al veneno Dibilidad al fuego Eh, alcance de bomba Defensa Daño de arma Más defensa Alcance de bomba Solo con Lluvia Lol Daño de arma Alcance de bomba Resistencia a explosiones Resistencia al veneno Debilidad a los rayos ¿Qué cosa es esto? Ah, no Aquí no tengo nada Proyectiles lancefuegos Estos son como muletos Proyectiles hielo Cazadores tesoros ¿Y la ropa? Ropa no encontré nada Lara Te tengo solamente Una prenda nomás Una sola prenda Uh, esta cosa También hay que También, también hay que Ah, ya Ese Este Ok A ver Bien ¿A dónde? ¿Qué hay que ir a buscar? Ah, no Uh, uy Mira, yo me iba a tirar Por medio Ahí sí Verdad que esa Eso te mata El tiro Vamos a ir con Una fusil de asalto Vamos a cargarlo un poco ¿Qué se te ocurrió? Uh Me dejaron lento Adiós 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 Adiós